En Mauri Retro Clips, una canción retro en un video inmediato Y solo aquí, en Mauri Retro Clips Ser feliz, te amo a ti, nada más Ya no estarán los juegos inventados para pasar las noches divertidas Recuerdas el rutin que te ha gustado, la dulce sensación cuando te amaba Y no estará la luna para vernos, juntando nuestros sueños en invierno El viento que traía tu perfume, las ganas locas de volver a amarte Llorarás, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribirás, quizás sí, quizás no, si me escribes tú ¿Dónde irás? Por aquí o más allá yo te encontraré Estarás Sé que a cada momento te esperaré De nada sin hablar de ese mañana Repíteme al oído que me amas Tómame dulcemente de la mano Sé bien que como tú no habrá ninguna Y cualquier niño, no sé qué hablarte No te abandones Te quiero tanto Llorarás, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribirás 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 Quizás sí, quizás no, si me escribes tú ¿Dónde irás? Por aquí o más allá yo te encontraré Estarás Sé que a cada momento te esperaré Y no estará la luna para vernos Juntando nuestros sueños en invierno El viento que traía su perfume Las ganas locas de volver a amarte Ya no estarán los juegos que inventamos Para pasar las noches divertidas Recuerdo ese blue jean que te alquistaba Las ganas locas de volver a amarte